México es pieza clave para el desarrollo de negocios y la inseguridad, no huyenta la llegada de capital, consideró James Chandler vicepresidente de operaciones para América de la empresa Drew Marine. Dijo que reformas como la energética atraerán recursos, pues la República Mexicana se mantiene a pesar de la volatilidad financiera internacional. México para ellos es un país importante, es una pieza clave para el desarrollo de negocios de Drew Marine en globales, especialmente para América, donde tienen un hub muy importante. Y México es el puente para Centro y Sudamérica de ellos, sí, la relación que tienen con México es de hace muchos años, tal vez no de la forma en que deseamos hacerlo ahora, pero la tienen desde hace muchos años, sí, y la idea es seguirla incrementando. A pesar de los momentos y los tiempos y los años de recesión que México ha tenido en el pasado. Rechazó que la inseguridad de Veracruz u otros estados del país alejen las inversiones, sobre todo de las grandes firmas, porque establecen metas a largo plazo. Bueno, el riesgo siempre va a haber, como en todo el mundo, sí, siempre hay riesgo. En el Medio Oriente trabajan, tienen una precisión muy importante, lo hay de forma diferente. Sin embargo, estas compañías transnacionales y transfuertes, su visión es una visión de largo plazo y aunque siempre existe un riesgo latente, siempre, siempre tratan de minimizarlos. Y una forma de minimizarlos es teniendo esos comerciales estables, bien relacionados, sí, que les dé incertidumbre. Estas empresas no van a dejar de hacer negocios, no van a dejar de invertir en un país solamente porque hay inseguridad. O sea, su modelo de negocios y su visión de hacer negocios es una visión de largo plazo. Representantes de la empresa Drumarín arribaron a México para analizar el panorama y considerar inversiones en materia energética. Con imágenes de Bogarreyes, para Dey Noticias, Laura Morales.